Y mientras la mayoría de los vehículos vienen por la 168 ingresando a la ciudad, nosotros agarramos la 168 en la otra dirección, nos vamos hacia Rincón. Allí hay elecciones que van a decidir, entre otras cosas, quiénes van a ser los tres nuevos concejales de la ciudad. Bueno, Fernando Marchi, Candela Mosetti y Turraspe con nosotros. Fueron los candidatos del Frente Progresista que tuvo una muy buena performanza allá en Rincón. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Coqui? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Fernando viene de este mismo palo, ¿no? Del periodismo. Recién cuando entrábamos con Cami, veíamos todo lo que es el recorrido, esto de los pasillos, de llegar al estudio. ¿Y se extraña? Está muy presente todavía en la memoria, hace muy poco tiempo que tomé distancia, después de muchos años de trabajo, entonces es como entrar a la casa propia, enfrentarse a las luces, a las cámaras, es como que está muy vigente todavía el recuerdo y no se extraña, todavía. Bueno, ¿cómo evalúan lo que fue la performance electoral del Frente allá en Rincón en esta última elección? La verdad que muy contentos porque nos fue muy bien, hablábamos después de las elecciones con Fer, más allá de ser el oficialismo, es un termómetro para la gestión también esta elección, así que la verdad que muy contentos. Rincón históricamente ha sido un pueblo y una ciudad peronista y así que esta apertura al Frente Progresista la verdad que es una gran sorpresa y por eso estamos muy contentos porque más allá de haber ganado la elección interna en nuestra primaria, ganamos en todas las otras listas. Entonces, la verdad que muy contentos. Tal cual. Bueno, Rincón es una ciudad nuevita, ha tenido solamente dos intendentes en su historia, un consejo deliberante que se ha creado hace muy poco, hay mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta la proyección que tenemos de la ciudad, es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Santa Fe que se originó prácticamente al momento de fundarse la ciudad, en 1580 se cede en las tierras y desde entonces a la fecha ha atravesado toda la historia de nuestro país y ha crecido bastante anárquicamente, como zona periférica a la capital de la provincia y eso ha dejado, por supuesto, sus saldos, ¿no? A lo largo del tiempo fue delegación de la ciudad de Santa Fe, después comuna, hace pocos años ciudad y en el marco de ese crecimiento hoy el desafío está en generar un sistema normativo, un sistema legal que de alguna manera organice ese crecimiento, cosa que hasta ahora lamentablemente no ha sucedido con éxito. Así que más allá de la coyuntura, ¿no? De pensar en la problemática que al día de hoy hay que superar, temas que nos tocan como tocan a cualquier otro punto, ¿no? Desde el país en este momento de profunda crisis, el desafío es tener la mirada puesta un poco más allá, ¿no? Pensar en una ciudad de aquí a 5, 10, 15 años, reconocer el enorme potencial que tiene Rincón con los recursos naturales, históricos y humanos y, bueno, en ese sentido prácticamente está todo por hacer. Y ese es el gran desafío, me parece que un poco por ese aspecto es que nuestro proyecto fue tan botado en estas últimas elecciones. Un desafío también que presenta Rincón por sus características, porque también es un lugar que todos quieren que permanezca así, ¿no? Pero mientras tanto va creciendo y va a ir cada vez más gente y empiezan los problemas de transitabilidad, porque son muchos más vehículos los que pasan por una calle, porque hace falta más mantenimiento, porque a lo mejor las calles de arena no son lo mejor para la circulación vial después de una semana de lluvia. Pero digo, pero todos esos desafíos están presentes, porque aparte el que se mudó de la ciudad a Rincón quiere tener los mismos servicios, ¿no? Tal cual. Me parece que nos parece como equipo, ¿no? Que tenemos que estar manejando permanentemente ese equilibrio y ese es uno, ¿no? Entre la tradición y la innovación, la permanencia de la esencia pueblerina, Rincón es una ciudad pero conserva todavía esa esencia de pueblo, y la necesidad también de brindar cada vez mejor calidad de vida a quienes vivimos y habitamos la ciudad. Así que dentro de los proyectos está contemplada esta cuestión, ¿no? del crecimiento, conservando la impronta, conservando la tranquilidad que es en definitiva la condición por la cual muchos elegimos Rincón como nuestro rincón o nuestro espacio en el mundo. ¿Qué les dicen los vecinos sobre cuáles son los temas que más preocupan? No, la verdad que a la hora de recorrer la ciudad, con esto de que era como un termómetro a la gestión, el recibimiento fue bueno, más allá de que el vecino por ahí en época electoral está un poco cansado de que vayan todos a visitarlo, la verdad que a los dos nos recibieron re bien y nos acompañó un equipo enorme de jóvenes sobre todo, y su reclamo básico es más referido a servicios públicos pero muy puntuales. En general creen que la ciudad a poco se va transformando, que hay más actividades, más apertura, así que por eso se vieron los resultados, ¿no? Pero en general bastante bien la recepción del vecino. Bueno, se vendrá una época, el otro día se licitaron lo que son las cañerías que va a tener este gasoducto de la costa, pero va a ser un rincón con gas y otro rincón, digo, perdón, un rincón sin gas y otro rincón con gas ahora, dentro de unos años cuando la obra esté terminada, cuando el gas llegue a los hogares, pero es un salto de calidad tremendo el que se está planteando, de aquí a futuro. Se han inaugurado en el curso de este año obras trascendentes para rincón, por eso siempre destacamos lo positivo del apoyo de esta gestión provincial, también en la ejecución de obras necesarias para la costa, está prácticamente terminándose la obra de la Ruta 1, la ampliación con las colectoras y con todo un sistema también hídrico para evacuar agua de lluvia, la inauguración también de una nueva planta potabilizadora de agua, la ampliación del centro de salud del SAMCO, ahora sí también este llamado a licitación por el tema de la defensa también ayer en el lado oeste de la ruta provincial número 1 entre el kilómetro 8 y el 22, así que son obras sumamente necesarias y que apuntan a la calidad de vida de Rincón y de toda la zona de influencia, de toda la zona de la costa, tenemos que pensarnos también como parte de un área metropolitana, Rincón no es una ciudad aislada y en este sentido trabajar de manera conjunta con la municipalidad de Santa Fe, con la provincia, con el resto de las localidades de la costa, el corredor de la ruta provincial número 1 en materia turística, es también uno de los grandes desafíos que tenemos para pensar en la ciudad de Rincón en el futuro. Tal cual, bueno, veremos qué define, qué decide el vecino, el próximo 16 de junio, está a la vuelta de la esquina esta nueva elección, poquito tiempo, así que, bueno, la idea es ir conociendo a todos y cada uno de los que han sido por ahí protagonistas en estas PASO de cara a las generales. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.